Hay un juego clásico de la carta magia que a mí me genera muchísimas dudas. Es una obra maestra de un mago vionés que era Johann Nepomukhov Zinsser y es precioso. Hablaba sobre la influencia, sobre qué es capaz de influir a qué. Él ya lo decía en 1800, nació en 1830, parece que murió en 1875, de que era una época en la que era más fácil engañar porque la gente se volvía como tonta por los medios y que era muy fácil de influenciar. Claro, esto siempre lo pensamos en cualquier época en la que estemos viviendo. Sin embargo, es una duda que a mí me plantea qué influencia qué, sobre todo porque los carriles no son obvios. Y en el juego de Hofzins esto no quedaba claro y a mí eso siempre me mató al verlo. Mira, para que veas un poco cómo va la historia, esto empieza con una bolita de papel así en el centro de la mesa. Eso por un lado. Por otro lado, el mago empieza haciendo esto. Ah, me tienes que decir ya, ¿eh? Ya. ¿Hay? Un montón de cartas. Y otros cuatro espectadores, si los tuviera aquí, harían cada uno de los suyos, pero como no están lo vas a hacer tú. También me irían parando para elegir cuatro cartas. Como no me puedo acercar a ellos, voy mezclando y me paran. Ya. Y me van a parar varias veces. Ya. Ya. Y este bueno, se puede mezclar hasta que sea, pero vamos. En realidad este lo marca también uno de los espectadores, otro me diría que me pare, pero no. En cualquier caso, hay una cadena de acontecimientos libres hechas por cada espectador. Un espectador me paró en un montoncito de cartas, otros cuatro me fueron parando en cartas determinadas, las que fueron queriendo. Y ahora es cuando se empieza como a desvelar lo que ocurre y donde se plantea mi duda. Mira, el primer espectador me paró aquí en un siete. El segundo espectador me paró ahí, en otro siete. El tercero en un siete más. Y el cuarto en otro. Y esto ya me genera muchas dudas. Porque dices, si todos te pararon en siete, ¿cómo se come este montoncito de aquí? Quiero decir, ¿por qué? Porque contándolo bien, mira a ver si lo puedes contar tú, así, boca abajo, formando un montón. Siete. Siete cartas. Siete siete, siete siete, cuatro siete, siete cartas y una bolita de papel. Y en la bolita de papel hay un mensaje escrito desde el principio. No lo van a poder ver ahí, que hay escrito. Un siete. Y ahora esto es lo que me plantea a mí la cosa difícil. Si lo que influye son el montón en el que te paraste, la bola de papel que estaba al principio en la mesa, o los siete que me pararon los espectadores. ¿Y qué tiene esta movida que lo hace más complicado todavía? Que lo obvio sería pensar que es la bola de papel. Porque es lo primero. Pero, ¿por qué? O sea, quiero decir, en magia, ¿por qué tenemos que mantener esta linealidad de que lo primero es lo primero? Quizá el hecho de que aquí hayan sido cuatro personas, diferente a las que me han parado, marque mucho más el devenir del juego. O quizá la idea de que un espectador haya decidido un número en concreto, que además estaba escrito y estaba en la descripción, sea lo que marque. Yo no lo puedo responder. Hopfinser no lo responde. Nadie de lo que hace lo responde de una forma única y unívoca. Y cada vez tengo que enfrentarme a preguntar a un espectador cuál es la que lo marca. ¿Cuál crees tú? Yo creo que son las cartas. Que son estas. Sí. Que no es ni la bola de papel, ni los siete, sino las cartas. Que podía haber ido de cualquier manera. Mira, vamos a ver si añadimos un número de cartas aquí. Lo que importa esto no es el número, es el valor. Dime, ¿ya? Ya. Ahí, mira. Un tres. Eso significa que tengo que añadir un, dos y tres cartas. Aquí. ¿Qué hacen? Siete. ¿Y tres? ¿Y tres? Diez. Si ahí hay ahora diez cartas y esto es lo que influye, aquí no puede haber siete, tiene que haber dieces. Y este número, que antes parecía a bote pronto que no lo marcaba todo, ya no puede ser un siete, que tiene que ser un diez. No me queda la duda resuelta, pero parece que vamos en buen camino. Gracias.